Ay, cumbamba, coyoyo, rumbero me llaman Canto lo que se baila, rumbero me llaman El folclor de mi país, rumbero me llaman No tiene comparación, rumbero me llaman Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Bebe, 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 bebe Bebe tamborero, bebe palitero, si no te lo tomas Lo voy a cantar, bebe agua de guan, bebe agua de río, si no te lo tomas Bebe, 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 bebe Lo, lo, eh, rompe Saragüey, con los saltos no se juega Lo, lo, eh, rompe Saragüey, con los saltos no se juega Lo, lo, eh, rompe Saragüey, con los saltos no se juega Lo, lo, eh, rompe Saragüey, con los saltos no se juega Lo, lo, eh, ay, dale duro tamborero, ay, dale duro palitero, que se escucha llena ponte Lo, lo, eh, rompe Saragüey, con los santos no se juega Lo, lo, eh, ay, dale duro tamborero, ay, dale duro palitero, que se escucha en volvurata Lo, lo, eh, rompe Saragüey, con los santos no se juega Lo, lo, eh, rompe Saragüey, ay, dale, 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 dale No, no he, rompes a la grey, con los santo no se juega Ay, con los santos no se juegan San Juancito el 24 Ay, con los santos no se juegan Y si se juega, ten cuidado